Atención, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, ejecutan esta mañana una operación para erradicar, incinerar y destruir cultivos de arbustos de hojas de cocaína descubiertos en el Departamento de Colón. La actividad que en este momento realizan elementos del Ministerio Público, específicamente la planteación se localiza en la parte alta de la montaña conocida como el Caracol, jurisdicción del municipio del Limón, en las coordenadas 15, 69, 50, 53. Estas acciones, FESCO y la ATIC, las realiza conjuntamente con la Dirección General de Medicina Forense, el Juzgado de Letras con Pertenencia Territorial Nacional en materia de Honduras, en materia de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Lo que se está ejecutando justo en este momento por parte de las autoridades del Ministerio Público, se incinera, erradica, se destruye justamente ahora cultivo de coca precisamente en Colón. Preste mucha atención, HCH le informa de forma inmediata, de forma permanente. Estas son las acciones, Carla, que las autoridades deben de continuar haciendo. Mire, aquí una gran cantidad de cultivo de coca y también plantas de supuesta marihuana que ellos están incinerando pues para también controlar lo que en este momento se registra. Sí, y es exactamente, Dilsey, en la parte alta de la montaña conocida como el Caracol, jurisdicción del municipio de Limón. ¿En Colón? Sí. Imagínese usted, una gran cantidad de plantas de cocaína ahí en este sector. ¿Cuánto dinero hacen? Y las autoridades pues en este momento le han pegado. Las investigaciones están dando el resultado que deben y así pues las autoridades también deben de continuar. Deben de continuar porque esto es lo que espera también la población. No, y que es una buena noticia para todos.